¡Sip! ¡Yo! No, no íbamos a llegar hasta allá. JAJUAS ¿Dónde? A ver, a traigo la del Halo. JAJUAS No todos de nosotros están dentro del ring. ¡Suscríbete al área! JAJUAS JAJUAS ¡Me detectaron! ¡Me detectaron! ¡Yo acá sigo haciendo tarea! ¡No, María! ¿Ya me lo acabas? Todavía no. ¡Esto está muy calladito! ¡Esto está muy calladito! No estárán... ¡Me estábamos! ¡Muy bien! ¡Me está bien! ¡Te cuesta el protocolo! ¡Me estábamos! ¡Me estábamos! Y no me enojo. Y no me enojo. Termino bien primo. Ah, tremendo. Súper. Sale de volada y ya. Oh, bueno. Está muy raro esto. Oh, mochila. Oh, mochila. ¿Necesitas light ammo? Oh, sí. Oh, mochila. Oh, mochila. Oh, mochila. ¡Suscríbete! 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 ¡Tvamos! ¡Suscríbete! ¡Nos enemigos metres Accessible! ¡Vamos! Ah, Boba María Sí, pero está bien Descansar Un minuto Un minuto Uh, ¿qué es eso? No, tengo todo Scanning the area We aren't in the ring Check your stations Attention Delivering replicator New level means I've got a new upgrade to pick Got my upgrade Half the squads are left Let's smoke them Let's check out that area Check out that area Check out that area ¡Suscríbete al canal! 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 10 segundos to the ring It's close at least That's right, let's go Got my upgrade Ring closing Ring's coming in Attention, delivering care package Care package touching down They usually carry rare platforms In combat Broken enemies shaped Heavy down Reloading Beginning 3 My craft and unscotted shield We are not all in the ring The coaster of wind will lead us to victory That entire squad is lost Last clock, I am taking fire Extended heavy mag here Ammo up Woo We won Good Good Two minutes Two Jujas 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 Gracias por ver el video.